El presidente municipal de Panotla, Eitmar Grande, acompañado de la diputada federal Miner Fernández, dieron el banderazo para dar inicio a los trabajos de pavimentación de la calle Lira y Ortega, de la comunidad de San Mateo Hueso Yucan. El alcalde agradeció el apoyo de la diputada Miner Fernández, ya que esta obra se realizará con recursos federales. La obra es construcción de pavimentos de adoqueto en la localidad de San Mateo Hueso Yucan, municipio de Panotla, Tlaxcala, la calle es Lira y Ortega, con una inversión de 1.978.000. La meta son 2.800 metros cuadrados, el origen de recursos son recursos federales. La diputada federal Miner Fernández reiteró su compromiso para apoyar a los alcaldes a gestionar recursos que beneficien a la ciudadanía. Yo me siento afortunada de haber podido etiquetarle recursos en esta ocasión a San Mateo y pues quiero felicitar a la comunidad por esta obra. Para los vecinos de San Mateo tuvieron que pasar muchos años para que esta calle por fin sea pavimentada. Por ello, don Andrés agradeció a nombre de todos ellos a las autoridades municipales y federales. Lo que sí agradecemos a las autoridades es que hay un espacio muy importante para el beneficio de la comunidad. La pavimentación de la calle Lira y Ortega beneficiará a más de 100 personas, quienes mejorarán sus condiciones de vida, informó el IPSE Comunicaciones.